¡Oye, oye, oye! ¡Míralo, bala, bala! En psicología se define como un brote psicótico a la ruptura temporal de la realidad, caracterizada por alucinaciones y delirios. Es eso lo que usted está presenciando en imágenes. Ha saltado sobre mi auto y ha roto el faro. ¡Oye, oye! ¡Oye! Estamos en el Girón, Estados Unidos en Comas. Es en esta calle donde un enajenado, violento, iracundo sujeto destrozó las partes de hasta tres vehículos. Este es uno de ellos. Toda la luna de los pasajeros, de la parte trasera, fue destrozada a patadas, tengo entendido. Sí, sí, saltó, le dio una patada, de ahí intentó romper también la ventana del copiloto, y ahí parece que se lastimó la mano porque comenzó a sangrar del antebrazo y de la mano derecha. El hecho ocurrió la mañana del pasado lunes 19 de junio. Aquí se aprecia como lanza una violenta patada y rompe una de las lunas traseras del auto. Luego, intenta hacer lo mismo con la puerta del copiloto. Al ver que no puede romperla, se desespera y conecta dos potentes derechazos, uno más con la mano izquierda, mientras los vecinos salen asombrados y el joven se retira rumbo al pasaje Jorge Chávez. Estábamos preparando el desayuno, sentado y de pronto escuchamos, un golpe, salgo rápido a ver qué pasa, y ya de pata abierta, es roto la luna y ya estaba yendo por el pasaje corriendo, fumando. Esta es la cuadra 48 de la avenida Tupac Amaru en Comas, y esta persona afectó también la mampara de esta sala de juegos, de este tragamonedas. En estas imágenes se aprecia como los vecinos del girón Estados Unidos salen para atrapar al joven de 21 años, quien fue cercado finalmente a inmediaciones de la municipalidad de Comas y llevado a la comisaría del sector. Bueno, él expresaba gritando, ¿no?, que por qué toda la vida con él, que siempre es todo contra él. ¿Y cuál sería el delito por el cual esta persona sería detenido? ¿Les explicó la policía un poco? Bueno, por daños y perjuicios. Según fuentes del entorno policial, el fiscal dispuso la libertad del joven de 21 años, quien refirió ser barbero de profesión y quien padecería de alteraciones mentales. Y el riesgo de que esté abierta, porque cualquier persona puede venir, mete la mano y automáticamente abre el auto del señor. Yo considero que nadie me lo va a devolver, igual a los otros vecinos ya han comenzado a reparar sus autos. Panamericana Televisión llegó a la dirección que el joven consignó en el parte policial, pero no pudimos ubicarlo. Él aún está libre y sin tratamiento médico, continúa siendo un peligro para quien lo rodee.